Hay noticias a toda hora en RCN Mundo. El candidato Rodolfo Hernández registró un 48.1% de intención de voto de cara a la segunda vuelta presidencial, mientras que el aspirante Gustavo Petro alcanzó el 46.8%, según la más reciente encuesta presidencial hecha por la consultora GAT3 para la gran alianza de medios conformada por RCN Radio, Noticias RCN, la FM y el diario La República, entre otros medios. Hernández lidera la intención de voto en regiones como El Eje Cafetero y la zona Centro Oriental y Antioquia, y Gustavo Petro lo hace en el Pacífico Colombiano, Bogotá y en la región Caribe. El director de la firma encuestadora, Jan Haas, Osvaldo Acevedo, dijo que los indecisos serán quienes definan quién será el próximo presidente de Colombia, señaló que el 18% de las personas consultadas votará en blanco o aún no tiene definido su candidato, según los resultados de la más reciente encuesta hecha por la firma para la gran alianza de medios. Más de 10 años de cárcel podrían pagar los cinco implicados en el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pesci, en hechos ocurridos en la isla Barú, en Cartagena. A los detenidos se les legalizó la captura y tendrán que responder por varios delitos, entre ellos homicidio agravado. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, será el gran ausente de la Cumbre de las Américas que se realizará hasta el 10 de junio en Los Ángeles, en California, debido a que por primera vez Cuba, Venezuela y Nicaragua no fueron invitados por decisión de Estados Unidos como anfitrión. Tampoco asistirán los presidentes de Honduras, Bolivia y de otros países del Caribe. El presidente Iván Duque calificó la orden de arresto de cinco días realizada por el Tribunal de Ibagué como inconstitucional y señaló que quienes impusieron dicha sanción habrían incurrido en prevaricato. El abogado Juan Felipe Rodríguez Vargas, promotor de la tutela, explicó que la decisión del tribunal responde a un incidente de desacato ante el incumplimiento de una sentencia de la Corte Suprema de Justicia que declaró el Parque Nacional Natural Los Nevados como sujeto de derechos y que ordenó una serie de medidas para su protección y conservación. La Procuraduría abrió una investigación disciplinaria y llamó a juicio a tres oficiales de la Policía de Cali por una presunta omisión de sus funciones al supuestamente no interceder cuando civiles usaron armas de fuego y agredieron a los manifestantes en medio del paro nacional en el año 2021. La juez 20, penal municipal con función de control de garantías de Bogotá, legalizó la captura de Violeta Arango Ramírez, alias Violeta O. La Rola, presunta integrante del ELN y quien habría instalado el artefacto explosivo en el que atentaron contra el Centro Comercial Andino en 2017 en Bogotá. El presidente Iván Duque destacó la cifra de inflación que reveló el Departamento Administrativo Nacional de Estrategias, DANE, que para mayo llegó al 9.7%, la variación mensual fue del 0,84% y la del año corrido de 6,55%, registrando una tendencia a la baja y superando las expectativas de los expertos. Y en deportes, América de Cali se coronó por segunda vez como campeón de la Liga Profesional Femenina 2022, al llegar a la final ante el Deportivo Cali con una épica remontada de tres goles por uno. Catalina Usme en dos ocasiones e Ingrid Vidal marcaron para las escarlatas, mientras que Linda Caicedo descontó para las azucareras. Estas y otras noticias minuto a minuto en www.rcnradio.com. En RCN Mundo estamos conectados con usted, también en rcnradio.com y en Twitter, arroba rcnradio.